Hola, ¿qué tal? Esto es NotiMed, notas diarias para el médico de hoy. Fármacos para tratar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad podrían mejorar síntomas en la enfermedad de Alzheimer. Actualmente no hay algún fármaco aprobado para tratar la apatía, un síntoma frecuente en las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer. Una nueva investigación publicada en el Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry han comprobado que ciertos medicamentos que son utilizados para el tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad o del trastorno depresivo podrían ser útiles para mejorar la cognición y disminuir la apatía en pacientes con este tipo de demencia. Cabe recordar que en la etapa inicial de la enfermedad de Alzheimer se produce una alteración noradrenérgica que provoca la aparición de síntomas neuropsiquiátricos. Por ello se pensó que un medicamento dirigido a este sistema conseguiría buenos resultados en estos pacientes. Los investigadores afirman que existe una sólida justificación para realizar más ensayos clínicos específicos de tratamientos noradrenérgicos en la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, han advertido que es necesario tener presentes las características individuales de los pacientes, conocer bien los perfiles de los fármacos y sus posibles interacciones con otros tratamientos con la finalidad de aprovechar al máximo sus beneficios y reducir las desventajas en lo posible. Esto fue Notimed. Nos vemos la próxima emisión.